Resulta que el otro día subí el primer capítulo del Kirby y os dije 2000 likes y jugamos el segundo Pues esto fue ayer y hemos llegado a 2000 y pico y A ver, en visitas pues tampoco me voy a quejar, la verdad Teniendo en cuenta que es Kirby, no me voy a quejar Así que nada, chicos, hoy os traigo el Kirvito Vamos a jugar un ratillo al Kirby, ¿os parece? Hola YouTube, hola YouTube, hola a todos, bienvenidos Vamos a jugar al mejor plataforma que ha salido este año Después de... Chicos, este era el mundillo del Kirby del otro día, por donde lo dejamos Hicimos la cosa esta, espérate Hicimos esto de aquí, la ruta bomba, que era como una especie de mini cosita Donde te daban una recompensa Y hicimos aquí el valle edificado ¿Y qué más? Y esta es la ciudad, no, hicimos el valle edificado y este mundillo de aquí Y el túnel profundo, sí, que era lo del fuego Y ahora tocaría vía de rocas rodantes Ni puta idea, pero ya vamos Supera la fase, vale, rescátalo, ya está A ello Para quien no se haya visto nada, nada, nada del Kirby Espérate, ahí lo llevas Son plataformas y ya está, fin No tiene mucho más Es un puto plataformas y tenemos que rescatar a los chavales esos Au No tiene mucha historia Ahora, vámonos Hostia Hostia, vale, 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 lo acabo de pillar Si estoy así Ah, lo hace hacia delante, en plan erizo Soy Sonic ahora Vale, tiene sentido Ahí lo llevas Cómetelo ¡Me lo puedo comer! ¡Me lo puedo! ¡Hostia! ¡Pío puta! ¿Dónde vas? Pues no lo sabía, tío, es que es enorme Vale, vamos a comernos este, venga ¡Ah! Fíjate ¡Oh! ¡Qué guapo! Hostia, qué guapo ¿Vale? ¡Oh, qué chulo! Come aperitivo subido a tres troncos Ah, vale Y hago así daño en área Hostia, qué chulo, ¿eh? ¡Me meto el pistolero! No quiero feo y tonto Me gusta Esto con el pistolero, ¿verdad? Claro Claro Eh, pues entonces tengo que soltar este, sí Y ahora absorbemos este Ok Ahora mantener y soltar ¡Hostia, qué incómodo! No me niego por completo Me niego, pero me niego Vamos en red Que no, que no, que no, que no, que no Que no me gusta nada ¡No, lo perdí! La he liado Joder, para no verlo, chaval Vale, esto es, en teoría, esto es opcional Voy a entrar Ah, y aquí te lo dan por si acaso, ¿no? Entiendo ¡Hostia! ¡Qué pereza! Si le doy a Chile de los tres, ¿no? Sí Efectivamente Vale Ah Eh Hola Ah, ya está Vaya Vale Este va ahí Vale, ahora Eso es Vale, abrir El Waddley Vale Había que saltar Ok, ok ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué me cambian la cámara? Va a haber una Sí Esperable Mira que me lo veía venir Va a haber una de estas de correr hacia atrás Mira que me lo veía venir Vale, aquí se rompe, ¿verdad? Ah Puta madre Vale Sí, ahí se rompe, efectivamente Ok Ya estaría Y aquí no hay nada, ¿no? No creo Vaya Vaya Kill mi coche Vámonos Uy Uy Vámonos Kill mi coche Au Apenas te penaliza, de verdad Espérate Voy a hacer esto Voy a pillar esto Un momento Conduce sin caerte por el precipicio Really? ¿Sole un logro? Guay, aquí mierda Perfecto Pues ya estaría Está a agarrar el gran turismo, sí Ok Ahí estaban los waterless Supongo que estos son Tres extras Aparte de los que ya tienen que encontrar, ¿no? Que me dan Vale, rescátalos Vale Conduce sin caerte Y encuentra el desvío Al subir por la colina ¿Cómo? Y coma el aperitivo Eso no No lo podía hacer Ok Bloque bomba Pues mira Centro comercial a nivel Es que es todo como en el Parece un posapocalíptico Que flipas, tío Me alucina, de verdad Es que me alucina Es que vosotros también pensad que yo vengo de Joder Es que yo vengo de Lelden Ring, tío Yo ya estoy acostumbrado a que me escupan Me pisen y me apuñalen Al salir de casa Es que Y encima les de la gracia Es que joder A la oro Centro comercial Venga En 12 minutos Hemos hecho ese mapa Joder Que tiene mapas que aparecen posguerra apocalipsis Joder Me da un huevo, tío La estética Me flipa, de verdad Ah, vale Este es otro erizo Es el mismo, ¿no? Sí Es el mismo, el mismo Me mola, me mola Pues quiero el erizo, tío Me parece rotísimo, la verdad El otro se me hace hasta un poco incómodo Pues vámonos Eh, conejito Este no hacía nada, ¿no? No podía absorber Oh El Forgotten Del que hablábamos ¡Ojo! Espérate Forgotten Ah, no funciona Vaya Espérate, no sirve, ¿no? Que pilla Perdón Oh, qué chulo Si hago así, lo puedo tirar Oh, qué guapo Vale, espérate Ahí lo llevas Vale Voy a soltarlo Y ahora sí Vale Vale Se ha caído un poco, la verdad No es mi culpa Ese no da poder Vale, pues ya está Vale, una piruleta A ver ¿Cómo? Piruleta de invencibilidad Nani, the fuck ¿Cómo? Quiero subir ahí arriba Quiero subir ahí arriba Quiero subir ahí arriba No, no Te pones como te pones Quiero subir ahí arriba No, eh No, no, no Quiero subir Creo que no puede No, tienes que poder Pégale al bloque con la bomba Ah, que lo tengo a romper Ah, coño Espérate Ahora Pensé que era para subirse, tío Yo qué sé Pum Vale, es que hay dinerito Venga Claro, coño Si se puede Claro que se puede Ahí lo lleva Vamos a poner un huevo así Buah Rotísimo Ah, vale No Ah, un Waddle Dee Fíjate Vale, primero Esa es ¿Cómo? ¿Cómo? Venga Ahora puedo romperlo Ah, no Me puedo transformar ¿Cómo? Cáete 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 Ahí está Ah Pum Vale Aquí pone hamburguesería Y que es para la derecha No entiendo entonces Hamburguesería para la derecha Vale Ya está, ¿no? Es decir No es por ningún otro lado Que no sea por ahí Entiendo Es lo que me quieres decir Entonces Si yo vengo por aquí Quiero explorarlo todo, tío Hay caminos ocultos Y salón súper secreta Pero ¿qué le pasa, tío? De verdad Pero por aquí no es, ¿no? Por aquí no es, ¿no? Me vuelvo Claro Este es el camino principal Entiendo, ¿no? Como, gilipollas Ya no podemos ¿Cómo? Vale Pensé que podía volver Claro Tiene sentido Pues voy a ir con el erizo, tío Me suena la polla Esto es un boss Pues menos que no hay que hacer con este Morset se llama Me parto la polla, tío ¿Adiós? ¿Pero cómo? Disculpa ¿Cómo? ¿Que me mata? Pero hijo puta Me va a matar, ¿verdad? Es que me golpeó contra él, tío Con la puta hitbox Vale, ya está Y me lo comí ¡Toma! Ahí lo lleva, desgraciado Pues me voy a morir, ¿eh? Si te lo digo ¡Qué chulo! ¡Qué gracioso! Esto es vida, ¿no? Sí, es la vida Efectivamente Claro, entiendo que esto Solo lo podré hacer Si tengo lo de hielo Claro ¡Calla! Que esto es otro botón Para otras cosas, claro Tiene sentido Claro, con la R Esto es un botón Y esto es un escudo Entiendo, ¿no? ¡Hostia! Es el mismo, ¿no? Sí, es el mismo Vale O sea, va a parecer Toda esta parte Pero yo ya me he hecho un boss, ¿eh? Mira, una sala de pinchos ¡Ojo! Se viene, gente Vale, esto Esto lo tengo que romper De alguna manera ¡Adiós! Era por aquí, ¿verdad? No puedo volver atrás, ¿no? ¡No! ¡Otra vez! Es que si no sé Cuál es el camino correcto, tío Pues la lío Vale Ahora sí te haré caso Ah, vale En la pastelería A la izquierda Vale Ahora sí Ahora sí Sí confío Sí te creo Vale Y esto es Algo oculto, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo? Esto es como otra cosa oculta también, ¿no? ¿Me entiendo? Ah, claro Esta heladería es la que falta aquí, ¿verdad? Esta heladería Y la pastelería Claro ¿Y dónde está la pastelería? Claro Porque hay dos pastelerías Claro Tiene sentido Entonces la buena Es la del fondo Claro Vale Justamente debajo de la pastelería Claro Tiene sentido Vale Lo he entendido A la primera Para que veas Entonces Este camino El bueno Claro Qué buena Está oculto Pero no mucho Entonces se supone que Ah Vaya Fíjate Bueno Todo esto Bueno, 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 bueno Ahí hay un Waddle Dee, ¿verdad? Tiene otra pinta Esto es Moneditas Claro Estos son más moneditas Y aquí habrá Un Waddle Dee Entiendo ¿No? Ahí estamos ¡Pua! Había dos Que no he pillado Increíble Literalmente Lo hemos hecho fatal Vale Otra rosquilla Bueno, este mundo me ha destrozado La verdad Me transformo Ahí está Me caigo Hostia Le está costando Adiós Kirby la ha liado un poco La verdad Ah, y ahí está el final del nivel Ah, pues mira Nah, pero arriba hay cosas A ver Está descaradísimo No, el jefe me lo ha hecho ya Espérate Esto es para que Sí, ¿verdad? Espérate un momento No Espérate Esto es para que pilla El que dispara ¿No? Para algo Esto es para algo, ¿no? Debería Aquí está la rosquilla Que me faltaba, ¿no? Sí, la última Ahí estamos No es Solo es para la rosquilla ¡Jo! ¡Que lo rescate! ¿Cómo? Disculpa Vale Pues ya está, liga Algo al fondo Pues no sé el qué, tío Este nivel Lo he hecho como a la mierda Pero bueno Recuerda el centro comercial Sin perderte Ah, esa es la última Claro Yendo por el camino Bueno, entiendo Eso es un cañón ¿Y esto qué es? A ver, le gacha Los cabos Venga El eriso Centro comercial Tenemos la estrellita Que está hecho Y esto parece un boss Vale Me hacen falta 17 Pero ya los tenemos Ahí está Y lo podemos abrir Pelea en el centro comercial Ojo, que épico, ¿no? Epicardo, bro Te han ayudado a abrir el portón Que te cerraba el paso Ahora puedes acceder a la fase Sin desafiar al jefe Que controla este territorio ¡Bueno! Vale, y esta es De acuerdo ¿Esto qué te daba? No me acuerdo, ¿eh? ¿Esto para qué era? Exactamente ¿Qué nos dieron de aquí? No me acuerdo, ¿eh? Recompensa, ¿pero de qué tipo? Vale Esto es el centro comercial Esto es otro nivel aparte Entiendo, ¿no? Explorador ¿Cómo? Ah, este Vale Uy, que mal rollito, ¿eh? Así El centro comercial Como mola, tío Bueno, he perdido al zorro ¿Qué te voy a decir? Está temblando esto, ¿eh? Ah, mira Lo he roto Pero no me he servido de mucho La verdad ¡Ah, fíjate! Que podemos pillar los poderes aquí ¡Ah, amigo! Claro, para que pille Que me dé la gana, ¿no? Que me salga de la polla Entiendo ¿Y aquí va a estar el jefe? Toda la pinta, la verdad ¡Hostia! Vale, no El jefe es eso ¡Calla! ¡Buenos días! ¿Y tú quién eres? No te conozco ¡Adiós! Me agarró bien fuerte ¡Me has cogido, gente! ¡No puede ser! Vale, tiene los Waddle Dee en el pecho Ok Bestia forzuda Gorilondo Pues si tú lo dices Vale, con cuidado Eso tiene delay Cuidado, ahí Eso tiene delay Vale Vale Y ahora Me lo tira Obviamente, ¿no? Si hago así No me da, ¿no? Bueno, no parece que me haya dado La verdad Bueno, tampoco parece que se esté esforzando mucho La verdad Ahí, 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 ahí Ah, cuélate entre las piernas de Gorilondo Vaya, fíjate Hostia, pues le hemos metido una buena hostia ahí, ¿eh? Ojo No, gente Me ha dado un golpe Hostia, espérate Que la lío ¡No! ¡Quita! ¡Quita! Ahora Vale ¡No! Ahí está ¡No! Vale, ahora se marea Porque gilipollas Pues como le encaje Esto lo mato ya, ¿eh? Estoy siendo un poco impaciente La verdad Pero bueno ¡Mierda! Ahí Vale Salta Y aquí Venga Mierda Me la ha vuelto a quitar otra vez Tiene muchísimo de ataque, ¿eh? La verdad Joder Qué pereza me estás dando, tío Muérete ya, hombre Hostia Espérate 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 que la lío Ya está No, mareate, hijo mío Ahí lo llevas Muérete ya, ¿no? Ahí lo llevas ¡Perfecto! ¡Pum! Pues primer boss Ojo, ¿eh? Un botón para bloquear y esquivar A ver, para bloquear sí está esto Pero para esquivar No, esto es lo mismo Es lo mismo Todos los botones me hacen lo mismo Vale ¿Hay algo por aquí? No, ¿no? Bueno Podría haber salido mejor, la verdad El piso Cuélate entre las piernas ¿Vale? Vence con la habilidad espada Ah, claro Claro Pero esto lo puedo repetir Toda la vez que me da la gana Cuatro de siete Claro Pelea en el centro comercial Vale ¿Y ahora qué? Uy, ¿esto? Esto es para los gachas, ¿no? Máquina de cápsulas Gira la manivela y obtiene una figura ¿Vale? Armería Ojo Podrán mejorar Las habilidades de copia ¡Hostia! ¡Uh! Eso me interesa ¿Qué pasa aquí? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? La armería, sí Fácilmente Con habilidades de copia Me guarde que lleve la armería A conocer el secreto Para potenciarlas Vale, eso me interesa muchísimo Vale, la armería Lo mío son las habilidades de copia Hago auténticas maravillas con ellas En el mostrador verás Habilidades de copia Que ya hayas descubierto Cuando necesites alguna en particular Te pasas por aquí La coges y listo Vale ¡La cojo! Vale También puedo ayudarte a hacer evolucionar ¡Uh! Habilidades para fortalecerlas Me interesa Este plano contiene unas técnicas increíbles Podemos usarlo para que la habilidad correspondiente evolucione ¡Ah! ¿Qué te parece si probamos ya mismo? Vale Ahora puedes hacer evolucionar la habilidad ¿Cuchillo? Y convertirla en cuchillo chakra Pero no quiero esa ¡Ah! Fuego Fuego volcánico ¿Sólo eso? ¿Sólo esas? Ah, bueno Y ahora me puedo equipar Para que me dé la gana Claro Es que para eso Prefiero el fuego La verdad ¡Ah! Monedas estrella Y piedras de rareza Vale Encontrar piedras de rareza En la ruta del tesoro ¡Ah! Vale, 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 vale Ah, claro La primera es gratis ¿No? Es como la droga Entiendo Claro Tiene sentido Vale Pues mejoro esta entonces Sí, sí, sí Vale Que es como la coca Vale, coño Ok Y ahora me la mejora La del fuego ¡Uy, qué chulo! Fuego volcánico Toma ya Si tienes más planos Claro Porque necesito los planos igual Bueno Pero todo eso estará en las rutas ¿No? Entiendo ¡Hostia, perro! ¿Qué dices? ¿Qué pasa ahora? Por favor Déjame del tutorial A ver A ver Sí Más partes del nuevo mundo Súbete a la estrella remol Que viaja en una nueva área Ah, vale Ok ¿Y ahora qué? A ver La virgen Esto está guapísimo El fuego este, ¿eh? Está súper guapo, tío Claro Y ahora se desbloquea esto Uy, la playita Eternidad costera Bueno Vale, vale, vale Playa abandonada Perfecto Girar la manivela ¿Esto con qué es? Es un gacha literalmente esto Vamos Sí, pero aquí ¿Qué me pide? Diez Tengo un huevo, tío Con solo diez monedas Joder No puedo hacer diez tiradas Como en el Genshin Que tengo el plano del cuchillo Pero ¿en qué momento he pillado lo del cuchillo? No me gusta el cuchillo Nada, ¿eh? No me gusta nada el cuchillo Bueno, bueno ¿Y qué hace ahora el cuchillo? A ver Cuchillo Chakram Vale ¿Y qué hace el cuchillo Chakram? Ah, y se... Uh, vale Para hacer en arena No está mal ahora, ¿eh? Ojo Detener el ataque de la habilidad cuchillo En pleno vuelve y cargarlo Mantener pulsado B Suelta B Para desencadenar un poderoso ataque regresivo ¿Cómo? Ah, amigo Señor saco de arena Vale Ya no son dos No lo entiendo Y luego vuelve a mí, ¿no? Claro Entonces, para tirárselo Y luego hacer que... No lo estoy entendiendo Pero es que hacer así, tío Es la boya, ¿no? Bueno Pues tiene bastante DPS así, ¿eh? Hombre, a ver También porque está contra... ¿Me lo puedo cargar? Vale Ok, pues ya está Es que no me gusta No me gusta, tío No me gusta Que prefiero el de fuego Ya que nos ponemos Ah, este es fuego normal Y este es fuego volcánico Ah, coño Pues selecciono el que me dé la gana ¿Cuál es el DPS del fuego? Veamos Hola, buenos días Pues mete más el otro, ¿eh? Todavía está quemado, ¿eh? Ojo Le dejo un quemado, guapo Vale Y esta es la playa abandonada Ok Pues chicos Buah, este es el nuevo mapa De acuerdo Pues vamos a dejar el vídeo por aquí ¿Qué os parece? Pues nada, chicos Si os ha gustado el vídeo Decídmelo Sobre todo He estado leyéndoos muchísimo Y ha sido una alegría Sinceramente Como todos vosotros Habéis estado apoyando esta serie Y queréis que lo continuara Por lo menos sacar una segunda parte Así que nada Como os ha gustado tanto La primera parte He sacado una segunda Y ahora para la siguiente Para la tercera parte Voy a hablaros también Para deciros que Pues, ¿qué os digo? 1500 likes ¿Qué os parece? 1500 likes Y hago una siguiente parte Y si no Pues ya está Se queda aquí Me lo juego por mi cuenta Y ya os contaré Que es lo que me ha parecido En el juego de En el canal de Rig Studio O lo que sea Chicos Un abrazo 1500 likes Y nos vemos En un próximo vídeo Si hay Y si no Pues ya está Hasta otra Ahí lo lleváis Monsieur Tienes 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 Tienes